No graba, sí, ahora es que lo veo al revés, los números. Bueno, aquí estoy. Voy a salir, se me ha hecho como siempre, tarde, son las 7 y 20 más o menos. Y nada, voy a ver si salgo a correr un ratillo, unos 18 por ahí, no quiero ser demasiado. A ver si se ve. Hay un espejo, no sé, es que no hay mucha luz. Hay pocas luz aquí. Bueno, pues nada, llevo una mochila nueva, que en realidad es un modelo del año pasado, pero yo la estreno hoy, compré ya hace varias semanas y quería estrenar así un poco. He puesto aquí la petaca de la linterna, del frontal, una botellita con medio de agua, llevo el camelback lleno, bueno, un litro, para eso, para 20 kilómetros más o menos, y ya está. Tengo que perfeccionarme lo que es el cambiador de música, que no lo llevo, a ver si se ve aquí. No, no, ahí. El cambiador de música lo llevo aquí, esto blanco. Y no, no me queda muy bien ahí donde lo llevo, bueno, lo quiero mejorar. Y nada, los auriculares, esto para subirlo luego arriba cuando estaba frío. Y ya está, y esto me lo puedo bajar un poquito también para las orejas, o me subo el otro. Ya, ya veré. Bueno, esto es lo que me refería. Bueno, pues nada. Voy a salir porque en la calle no se va a ver nada, así que cuando luego pille una ferrola o algo, pues ya volveré a grabar, ¿vale? Pues venga, hasta dentro de un momento. Graba, sí. Bueno, pues nada, aprovechando que hay un poco de luz, pues digo, voy a parar aquí. ¿Vale? Pues venga, continuamos. Que todavía queda bastante, pero bueno, muy, muy tranquilo. Además se me ha olvidado el GPS de muñeca, así que no tengo cronómetro. Entonces cada vez me ha relajado, porque no tengo que decir, bueno, es que he tardado tanto, en tanto tiempo, como no lo puedo medir exactamente los kilómetros, pues bueno. Nada, llevaré, llevaré. Haré, creo, que saldrán 18, no sé qué más. Pero bueno, ya veremos. Uf, no sé si esto se va a mover mucho. A ver si, bueno. Pues venga. Continúo. ¿Grabamos? Creo. Creo que sí. Bueno. Espero que más o menos se vea y no se mueva mucho, porque enfoco un poco con el frontal, lo alarga un poquito. Para que se vea un poquito así en la carretera. Ahora ya vamos en una zona un poco más clara. Y aquí ya se verá algo más. Pues nada, aquí seguimos. Es que irme por detrás. Carretera y manta. La verdad es que yo por la noche lo que disfruto es la carretera. Porque la montaña, bueno, da un poco de cosa, ¿no? Porque, claro, te metes en caminos ya muy aislados. Yo qué sé. No sabes si puede salir alguna cosa más rara. Se supone que no. Pues seguimos tratando. Espero que no se mueva mucho. Me lo ocurra todo lo que he podido, ¿eh? El estabilizador. Espero que más o menos, contando que voy así, mi piel, ¿no veis? Conseguir que no se mueva la cámara, pues ya es bastante. Y ahora vamos a ir a una rotonda, en Giza. Venga. Pasaremos por donde las personas, por la acera, que no nos digan. Como veis pronto, son las 8 por ahí. Hoy es lunes, que es festivo. Llega la purísima, si no me equivoco. Bueno, pues hay un montón de coches. Bueno, paro un poquito de grabar. Ahora, ahora sí. Bueno. Ahí, ahí. Bueno, ya sé que se ve oscuro, lo siento. No hay otra. Es lo que hay. A ver si ahí se ve, ahí se ve un poquito la carretera. Por atrás voy por la acera ahora mismo. Estoy atravesando Giza de Mún. El objetivo es llegar a la Cruylla. Y ahí me vuelvo. Cruylla, carretera de Caldas. Calda de Carabollas. Y ahí nos volvemos. Que calculo que habrá unos 9, 8 y pico. Y ese me saldrá unos 18, calculo yo. Bueno. A ver ahí si se ve un poco. Ya os explicaré algún truquillo. Ahora estoy grabando con la cámara al revés, invertida. Luego usaré un programa. Claro, me acuerdo cómo se llama. Yo os lo diré. Que invierte la imagen y le da la vuelta. Ahora estoy saliendo grabado boca abajo. Para que os hagáis una idea. Flipáis. Por eso cuando empiezo a grabar. Veo los números en el lado contrario y digo. Graba. O no graba. Bueno. Pues nada, continúo. Y nada más. Venga, hasta luego. Los ojos de David Davis. King Carnes. Si no equivoco es King Carnes. ¿Oís? Pues yo llevo un poco de todo. Como veis. Puedo llevar. Oh. El frontal. Puedo llevar. Máquina, máquina. High Energy. Patrick Conley. Bobby Orlando. Divine. En fin. Un poco todo el rollo ese musiquero. Que es lo que a mí me gustaba. Ponerse un poco ya de la quinta de los ochenta y pico. Música de ochenta y pico. Y... Bueno. Esto también es de esa época. Lo que pasa es que es más tranquilo. Claro. Bueno. Lo importante. Es llevar música, creo yo. Yo la pongo aleatoria. Que vaya cambiando. Y ya está. Y así nunca es repetida. Pero llevo mucho. Llevo como... No son ciento y pico canciones. O sea que... Es difícil que se me repita mucho. ¿Vale? Bueno. Ahora no se ve nada. Doy la vuelta. Ahí se ve un poco... De luz. Bueno. Paro porque no se ve nada. Venga. Continúo. Grabando. Bueno. Ya llegamos. Estamos llegando a la crudilla. A la parade. Aquí está. Esto de los que se estén por aquí. Ya lo conoceréis. La gasolinera esta. Que está fantasma. De aquellas que te atiendes solo. Que yo no he venido nunca. Pero bueno. Pues nada. Esta es la carretera... Ya hemos llegado. Ahora solo falta volver. Que es nada. Muy poquita cosa. Entonces. Meso aquí. Para acá. Donde vienen estos coches. Carretera para granolles. Para acá. Ahí no se ve. Pero bueno. No se enfoca. Pero ahí hay un cartel que pone Santa Gloria de Ronsana. Y... Y nada. Y aquí viene de Caldas de Montbuy. Bien por ahí. Y nosotros estamos todos por acá. Por donde hemos venido. Y nada más. Y a continuar. Y carretera y montaje. Me he comido ya un trocito de plátano. Más que nada. Me lo he comido. Porque no me he filado. Dando por saco. En la mochila. Más que nada. Por llevar al estómago que pesa menos. Pero bueno. Nada más. Pues venga. Volvemos. Que hago en diez. Venga. Tícale. Venga. Y hostia. Que estable va ahora. Que caña. Que bien va ahora. Que bien va. Va de coña. Y se ven los pies. Yo creo que bien. Que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Poder grabar. Corriendo. Y que quede decente. Al menos de estabilidad. Ahora no hay luz. Es lo que. Es lo malo. Pero bueno. De día se verá bien. Además lo bueno de esto. Que puedes darle la vuelta. Bueno. Paro de grabar. Venga. Bueno. Os quería. Comentar. Que es una tontería. Pero bueno. Que. Ahora peso. Entre dos. No lo sé muy bien. Pesaba 70,3. Ahora hoy no me he pesado. No he pesado 67 y pico. 68. Así que. Vamos a contar dos kilos y medio más. Algo así. Ya hemos entrado en la zona oscura. Ahora no se ve nada. Vaya va. Bueno. Quería grabar por eso. Porque era una zona clara. Que se veía. Y se enciendo el frontal. Lo único que hago es deslumbrar. Bueno. Paro aquí. Que se vea. Es que no se ve. No se ve nada. Madre mía. Aquí. Bueno. No se ve nada. Bueno. Que simplemente que. Ahora estoy en. Ya lo dije. Estoy en stand-by. Haré solo una salida semanal. 17 hoy saldrán seguramente. Bueno. Seguramente no lo sé. Pero bueno. 17. Y intentaré otros días hacer un poquito más. 22. 24 máximo. No más de eso. Y tranquilo. A ritmo tranquilo. Porque la idea es estar unos tres meses. Haciendo un poco de piernas. Para engordar piernas. Y claro. Para engordar piernas. No puedo hacer tirada muy larga. O al menos. Si la puedo hacer. Si la hago a un ritmo. Más o menos. No muy fuerte. Y dejo descansar mucho. ¿Vale? Entonces estoy haciendo. Lunes, miércoles, viernes. Estoy haciendo arte marcial. Está de cuando. Que me he vuelto a apuntar. Que lo dejé hace años. Y ahora pues voy a ver si le meto caña. Y subo. Al menos llegar a negro. Al menos. Pero bueno. Todavía me queda bastante. Y. Me irá muy bien por la flexibilidad. Porque hace mucha apertura. Entonces. Sobre todo en eso irá bien. Quizás los toques de rodillas. A veces te puedes lesionar un poco. Porque cruje un poco la rodilla. A mí no me crujen. Las artes marciales son un poco delicadas. Lo que es de cintura y rodillas. Pero. Pero bueno. En plan suave. Y luego haré. Pues eso. Más o menos. Martes, jueves. Pesas. Sábado, domingo. Algún día pesas también. Incluso el día que haga. Lunes, miércoles, viernes, martes, marciales. Por la mañana también haré pesas. En plan. No mucho rato. Sino. Entrenar, dejar descansar. Entrenar, dejar descansar. Y estoy comiendo aproximadamente. Yo digo que por lo menos el doble que comía antes. Pero como el doble. Arroz. Como te dije el otro día. De engorde. Total. Y. Papillas. Con un poquito de proteína. Pero no mucha. Pero básicamente es hidrato de carbono. Con leche de soja. Y se basa en eso. Digamos. Lo que es el. A engordar. O sea. Y si he subido. Pues llevo dos kilos y pico. Tres. Que no se ve nada. Qué lástima. Bueno. Nada. Que voy subiendo. Échale 100 gramos al día. Próximamente. Vale. Que de eso. Una buena parte es grasa. No mucha. Porque veo que más o menos no es mucha. Porque hago mucha actividad. Pero por lo menos. No sé. A lo mejor se me quedan 20 gramos. O 30 de músculos realmente. De los 100 que subo. Pero bueno. Es la única manera de subir algo. Porque como estés en plan. Están comiendo justo. No sube el músculo. No sube. Bueno. Pues voy a continuar. Y es una lástima que haya tan poca luz. Pero es lo que es. Venga. Bueno. Fijaros. El estabilizador. ¿Lo veis? No se aprecia. Yo creo que sí. Creo. A ver. No se ve la mano. A ver. ¿Veis? Tengo colgado aquí. Uf. Desenfoca. Bueno. Da igual. El tema. Que va así. Entonces puedes llevarlo. ¿Veis? Va súper equilibrado. Bueno. Pues listos. Estamos en casa de nuevo. Y nada. Solo quería decir para la gente que queréis. Como diría. Forzaros un poco a entrenar. Pues eso. Que plantearos simplemente un reto pequeñito. Cada semana. Una salida. Dos salidas. Las que veis. Algo sencillo. No hace falta ser macho main. ¿No? O sea. Poquito. Pero cumplirlo. Y ya sabéis que si cumplís tanto. Al final la recompensa es tanto nivel. Tanto nivel para dentro de seis meses. O lo que sea. Poder hacer tal trail. O lo que sea. ¿Vale? Pues venga. Buenas noches. Y hasta otra.